Hola mi gente de YouTube, soy FideBlindMidCruz, el FideBiRiz, y para todos los amantes de los videojuegos, hoy les traigo una reseña de un juego indie muy interesante y encantador llamado Growl. ¿Estás listo para explorar un mundo de constante crecimiento? Entremos en detalles. Growl es una interesante propuesta en el mundo de los videojuegos, nos lleva a un mundo procedimentalmente generado, donde la estrategia y la exploración se fusionan para crear una experiencia de juego atractiva. El juego se desarrolla en un hermoso escenario hexagonal, donde los jugadores deben utilizar las habilidades únicas de varios animales para expandir su influencia y revelar terreno. La esencia del juego es que transformes paisajes baldíos en exuberantes bosques, prados y mucho más. La jugabilidad es el corazón de Growl. El juego se desarrolla en una cuadrícula hexagonal y tu tarea principal es explorar y expandir el mundo utilizando diferentes animales. Cada animal tiene una habilidad única. A medida que revelas nuevas casillas, ganas puntos y si esas casillas ya tienen presencia de otros hábitats, ganarás animales que te permitirán continuar con la exploración. Por tanto, si te quedas sin animales, pierdes. Esta mecánica es sencilla, pero adictiva. Lo más destacado de la jugabilidad es la elección de animales y la estrategia para superar obstáculos como montañas y ríos. Cada animal tiene un rango y puede atravesar diferentes tipos de terreno. Los jugadores deben tomar decisiones inteligentes para expandir su influencia de manera eficiente. A medida que avanza el juego, la cuadrícula se transforma de colores apagados a vibrantes amarillos, azules y verdes, lo que aporta una satisfacción visual notable. Por otro lado, Growl no es un juego complicado. Todo lo contrario, es accesible y fácil de aprender, ideal para aquellos que buscan una experiencia relajante y reflexiva. La falta de un modo competitivo o enemigos en el juego significa que no hay presión constante, lo que se traduce en un ambiente tranquilo. Sin embargo, el juego puede volverse un poco complicado en algunos momentos, especialmente cuando notas que te estás quedando sin animales. La dificultad también puede depender del azar, lo que podría ser un punto de preocupación para algunos jugadores que prefieren un control más directo. Desde el punto de vista visual, Growl se asemeja al estilo de juegos de mesa en donde la exploración y expansión son el eje principal. Ofrece una estética relajante y acogedora con sus cuadrados hexagonales y su paleta de colores suaves. La transformación de paisajes de tonos grises a colores vivos es punto llamativo en término de gráficos. Por otro lado, el sonido también juega un papel importante en la experiencia del juego. La música del fondo es relajante y acompaña perfectamente la atmósfera general. Los efectos de sonido, como los ruidos de animales, añaden profundidad a la inmersión en el mundo del juego. A diferencia de muchos juegos, Growl no se centra en una trama narrativa. En su lugar, la premisa del juego se basa en transformación de un paisaje baldío en un entorno próspero a través de la colaboración con la vida salvaje y, si te es posible, apaciguar un volcán que amenaza toda la vida en aquel lugar. Aunque la falta y una narrativa sólida podría no atraer a todos los jugadores, es importante destacar que el juego se destaca por un enfoque en la estrategia y la exploración. En cuanto a su contenido, Growl ofrece un desafío que se desarrolla a lo largo del juego. El modo de campaña presenta mapas generados al azar que mantienen el juego fresco y emocionante en cada partida. A medida que avanzas en el juego, descubres nuevos tipos de animales y desbloqueas puntos de interés que te ayudarán en partidas futuras, lo que agrega variedad y rejugabilidad. Sin embargo, después de unas pocas sesiones, podrías haber experimentado la mayoría de lo que el juego tiene para ofrecer. La falta de un modo infinito o contenido adicional puede ser un punto débil, ya que los jugadores podrían sentir que se quedan sin desafíos después de un tiempo. En términos de duración, una partida completa de Growl suele llevar alrededor de 40 minutos, lo que lo convierte en una excelente opción para partidas rápidas o sesiones de juego relajadas. Para finalizar, dado que el juego está disponible en Steam y GOP, se presenta como una opción asequible y accesible para aquellos que desean explorar este singular enfoque de estrategia suave. Aunque podrían no satisfacer a aquellos que buscan una experiencia de juego altamente desafiante, Growl sin duda tiene su lugar en el mundo de los juegos indie y merece la atención de aquellos que buscan un cambio de ritmo relajante. Bueno, y hasta aquí va nuestra reseña de Growl. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y comentar tu opinión. ¿Ya lo has jugado? Cuéntanos tu experiencia. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.